Ir contra el sistema te vuelve una piedrita molesta en el zapato, para muchos, ¿no? Como que siento que hay muchos vicios y hay muchas fricciones al querer desarrollar tu proyecto. Mi primera pregunta es, ¿has tenido miedo? Sí, la verdad, soy muy miedosa, de hecho. Muy miedosa. Raro, el reclusorio no me da miedo. O sea, nunca me he sentido en peligro, nunca nadie me ha faltado al respeto, nunca me han ni siquiera chiflado, ¡eh, güerita! O sea, como todo el mundo me dice, pero ¿cómo? O sea, los hombres, sí, pero a mí nunca me han faltado al respeto, ¿no? Hay como esta, no sé, ley implícita en la cárcel de que si tú le haces algo a alguien que va a ayudar, te va muy mal, ¿no?